Él no te quiere como yo te quiero Él solo puede darte falso amor Olvídalo si puedes vida mía No dejes que se acabe nuestro amor Y si tú lo quieres demasiado Posible estoy pidiéndote de más Entonces yo me marcharé Pero este amor te dejaré Porque mi amor te pertenece a ti Y tú cuando cuenta te des Lo falso que otro amor es Recuerda que puedes volver a mí Él no te quiere como yo te quiero Él solo puede darte falso amor Olvídalo si puedes vida mía No dejes que se acabe nuestro amor Y si tú lo quieres demasiado Posible estoy pidiéndote de más Entonces yo me marcharé Pero este amor te dejaré Porque mi amor te pertenece a ti Y tú cuando cuenta te des Lo falso que otro amor es Recuerda que puedes volver a mí Y si tú lo quieres de más Y si tú lo quieres demasiado Tenerlo si tú lo quieres que yo te dejaré Y si tú lo quieres que yo te dejaré Y tú cuando cuenta te des Lo falso que otro amor es Recuerda que puedes volver a mí ¡Gracias!